Aleluya, Aleluya Al meditar Dios mío en las cosas que le has dado Mi corazón se inflama turbado de emoción Pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tu mi vida, me diste esperanza Y desde ese momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al paso de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Aleluya, agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, elevo conmigo Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, y en agradecimiento Les sirvo a mi Señor, Aleluya Amados míos y hermanos Dios les bendice en el poderoso nombre de Jesucristo Amén Gracias por ver el video